Bueno, gracias a la adquisición de la nueva tecnología, tenemos un aparato de la paroscopía. La cirugía paroscópica empezó en el año 90 en el mundo. Empezó primero como una etapa experimental de hacer cirugía con pequeñas incisiones, en donde nosotros lo que hacíamos era abordar el abdomen del paciente con pequeños orificios y con una cámara de resolución moderada al principio, logramos tener visualización de los órganos internos y operarlos con incisiones mínimas. Desde afuera, operando el aparato desde afuera. Obviamente eso fue evolucionando, como evolucionó la tecnología en los autos, la tecnología en nuestra casa, la tecnología en la vida diaria, y eso va cambiando. El equipo de la paroscopía que teníamos era un equipo de la paroscopía que tenía una resolución VGA, que es el tipo de resolución que tenían los televisores viejos de tubo. Eso evolucionó ahora la televisión Full HD, que tiene muchísimas más líneas de resolución. Y el tipo de iluminación que teníamos para el equipo dentro del abdomen era una iluminación halógena, que era la lamparita común. Y eso evolucionó a lo que es hoy en día la paraled o la luz LED. Entonces, siempre en los lugares donde se hace la presentación de los equipos, lo que se hace, como no vamos a usar un cuerpo humano para mostrarlo en televisión, ni tampoco para exponerlo, lo que hacemos es poner un morrón, que es algo que nosotros conocemos, claramente. Esto que es una cuestión de cocina, pero la tratábamos aquí para que se visualice. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner una cámara, lo que hacemos es prender la luz LED, obviamente la luz, en este caso, no tiene la fibra que lleva la cámara, porque eso está estéril, por lo tanto, solamente lo vamos a accionar desde aquí para que se vea la iluminación. Y de esa manera nosotros podemos ver cómo se reconocen las estructuras internas del morrón, con la calidad de definición y iluminación LED. Esto es apenas una muestra, nosotros lo que estamos haciendo aquí es solamente observar simplemente la resolución y la calidad de la imagen. En realidad, esto tiene una fibra que va a entrar a la cámara y esto, una cámara y un lente, que aumenta 80 veces la potencia de la liquidez y la amplitud de la imagen para ver mucho mejor. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un equipo que es muy pequeño, de menor tamaño, de más resolución, con iluminación de mejor calidad. Lo que nos brinda es cirugía más segura para toda la comunidad, nos beneficia en que nosotros tenemos, obviamente, un aparato que nos permite hacer más procedimientos, los procedimientos son de más calidad, y esto gracias a la intervención a la Villa y a la del municipio, que nos lo logro. Con el interés de los colores, eso también debe ayudar con la... Impresionante. Nosotros estamos ahora prácticamente, es apenas una demostración esto, pero nosotros, cuando estamos adentro del cuerpo humano ahora, trabajamos casi como si fueran esas imágenes, cuando uno ve Netflix en la televisión, que uno ve la imagen como si fuera en 3D, que uno puede entrar casi adentro de la pantalla, logramos ahora esa calidad. Esto es apenas una demostración, con un ron, nada que ver después a lo que hacemos adentro con todo el aparato conectado correctamente. Pero, bueno, estamos en el nivel de los lugares, bueno, de mayor categoría, a nivel nacional e internacional, porque esta es la torre de la paroscopía, que, bueno, con la que se trabaja hoy en día en todos los lugares del mundo, y bueno, y ahora está acá en la telequipo. Y bueno,